Y ahora les pido este aplauso grande para el señor Yuri, que lo prometido es deuda, está aquí con nosotros de nuevo para hacer su espectáculo con las bolas, los malabares, claro que sí, Yuri, a ver, nuestras palmas. ¿Qué pasa ahí dentro, Yuri? Uy, 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 se queman, se queman las bolas, uy, Yuri. Ah, mejor con la cuchara, claro. Uy, ¿dónde ha ido la pelota? ¿Dónde ha ido? ¿Otra? Vale. Uy, uy. Uy. Otra pelota, dos, tres. Sí señor, muy bien. Sí señor, muy bien. ¡Guau! ¡Sí, señor! ¡Blaro! ¡Mucho y bueno! ¿Qué haré más rodas? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien! ¡No, no las quieres! ¡Mucho y bueno! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡No, no las quieres! ¡Siete pelotas, señoras y señores! ¡Más difícil todavía! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Increíble! ¡Muy bien, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sobre! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Yo no he sido, eh! ¡Dos bolas más! ¿Qué hacemos? Lo va a intentar con nueve bolas, señoras y señores, señoras y señores, más difícil todavía, vamos a darle un caluroso aplauso, más timable, con nueve pelotas. ¡Bravo! ¡Blavo! ¡Bravo! Sí, lo ha hecho muy bien, sí, señor. Adiós, Juli. ¡Bravo! Impresionante, ¿verdad, señoras y señores?